El primer paso en la escritura en tercer grado es investigar y organizar las ideas. Entonces, ¿a qué debe prestar atención este año? En primer lugar, asegúrese de que su hijo puede aprender sobre un tema leyendo sobre él. Este es el año que los niños deben hacer la transición de aprender a leer a leer para aprender. Aquí, estos estudiantes de tercer grado se turnan leyendo para aprender sobre maneras de ahorrar agua. El primer paso en la escritura en tercer grado es decir, que su hijo puede aprender sobre maneras de ahorrar agua. Ellos aprenden un poco más al discutir de lo que han leído. Les ayuda a comprender los ejemplos y los detalles. Paso 2. ¿Pueden hacer algunas notas simples sobre lo que han leído? Tomar notas les ayuda a entender, y sobre todo a recordar, los detalles y ejemplos que leen. Para los estudiantes de tercer grado, tomar notas en grupo puede ser muy útil porque les ayuda a pensar acerca de sus ideas y organizar sus pensamientos. No baths. No baths. No baths. Es una idea muy buena. Es una idea muy buena. Tomar notas y hacer un poco de organización sencilla, en este caso, con un conjunto de notas de grupo. No baths. 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 No